El equipo mexicano de tiro deportivo consiguió tres plazas a los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y tres preceas en la primera jornada del Campeonato de las Américas. En pistola de aire 10 metros femenil, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes se llevaron plata y bronce. Al término de su participación, Alejandra Zavala dijo que se siente emocionada pues esta es su primera competencia y obtuvo la medalla de bronce. La mexicana destacó que se siente satisfecha con el trabajo que realizó ya que consiguió una plaza para asistir a Toronto, Canadá el próximo año. Por su parte, Mario Gutiérrez González ocupó el puesto 16 de la clasificación general y el 13 por naciones. Premio BEM Deportes, Alan Pacheco.